Chiribiquete, un mundo desconocido, escondido en lo profundo del Amazonas colombiano. Torres prehistóricas, cascadas y profundos cañones, yacen rodeados de ríos, lagos y selvas tropicales llenas de vida. Los científicos apenas han adivinado lo que oculta esa impenetrable jungla inmaculada. Hasta ahora. La bióloga Blanca Huertas y el fotógrafo de la naturaleza Francisco Forero se adentran en el corazón de la nada. Por dos días, Chiribiquete se convertirá en su hogar. Y en su búsqueda de nuevas especies animales y rastros de pueblos antiguos, se encontrarán con algunas sorpresas positivas y con otras inesperadas sorpresas negativas. Ah, lo siento. Colombia salvaje. Chiribiquete. Un viaje hacia el corazón del Amazonas. El Amazonas. La selva tropical más grande de la Tierra. Está ubicada en Sudamérica y cubre una superficie de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. Si el Amazonas fuera un país, sería el noveno más grande del mundo. Estas junglas son tan fértiles que pueden albergar casi el 10% de las especies que se conocen. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg. Muchas partes del Amazonas siguen siendo un misterio. Y puede que las menos exploradas sean las solitarias montañas de Chiribiquete, en lo más profundo del corazón de Colombia. Por primera vez en más de una década, los científicos han obtenido un acceso limitado a una de las regiones más remotas e inmaculadas del mundo. La doctora Blanca Huertas, del Museo de Historia Natural de Inglaterra, tiene 48 horas para establecer la salud del ecosistema de Chiribiquete. Conocidas como evaluaciones rápidas, estas breves expediciones científicas están diseñadas para recoger la mayor cantidad de datos posibles, prácticamente sin causar impacto alguno en el medio ambiente. El área de especialidad de Blanca son las mariposas y las palomillas. Este diverso grupo de insectos voladores indica que se trata de un ambiente sano y cumplen un rol crucial en la cadena alimenticia de animales mucho más grandes. No solo son relativamente fáciles de divisar y atrapar, sino que tienen su lugar garantizado aquí. En todo el mundo, se han documentado más de 250.000 especies de mariposas y palomillas. A pocos minutos de su llegada, Blanca debe entrar en acción. Su bolsa atrajo la atención de una de las criaturas que estaba buscando. Tranquila, tranquila. Muy hermosa. ¿La tienes? Sí. Son voladoras realmente fuertes. Junto con Blanca, en esta breve misión, se encuentra Francisco Forero, el galardonado fotógrafo de naturaleza. Oriundo de Colombia, Francisco ha fotografiado la espectacular geología de la región del Chiribiquete por los últimos 15 años. Y esta es la primera vez que obtiene permiso para pisar este suelo. Ha estado fascinado por estas misteriosas montañas casi toda su vida. Ahora su misión es encontrar una de las formas más antiguas de arte conocidas por el hombre. Hace 70 años, en una expedición extraordinaria a esta misma región, se documentó la observación de pinturas rupestres de 10.000 años de antigüedad, hechas por los Carijona, una tribu amazónica antigua. Sin fotógrafos que lo ayuden a encontrar estos lugares, Francisco confía en una serie de coordenadas de mapas y en el guía experto Thomas Doyer para tratar de encontrar el sitio. Como puedes ver aquí, es muy rocosa. Para bajar, entonces llevará un día. Sí, por lo menos un día, sí. Está bien. Pero encontrar las pinturas puede ser el menor de los problemas que enfrentará el equipo. Aunque eligieron la cima de la montaña para establecer la base de su misión, estas mesetas elevadas, conocidas como tepulles, sufren su propio clima único. Mientras que la base de la montaña es cálida y húmeda, la cima es más fresca y con lluvias frecuentes. Como el equipo está a punto de descubrirlo. Esto podría resultar un desastre. Las mariposas de blanca no volarán bajo la lluvia y serán imposibles de atrapar. Y una capa de nubes constante podría acabar con el sueño de Francisco de encontrar arte antiguo. Mientras que para el equipo la vida queda paralizada a 500 metros de altura, a la altura del suelo, es un día normal para uno de los depredadores más grandes del Amazonas. Con casi dos metros de largo, y con un peso de 150 kilogramos, el jaguar se ubica en la cima de la cadena alimenticia. Es un animal solitario que vive y caza sin compañía, aparte del breve y extraño encuentro durante la época de apareamiento. El hogar de un jaguar macho puede cubrir una superficie de 130 kilómetros cuadrados. Ya que a diferencia del territorio de muchas criaturas, la vasta red de ríos y riachuelos del Amazonas no son una gran barrera para este felino. Los jaguares aman el agua y son excelentes nadadores. Música 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 ¡Gracias! Criaturas acuáticas como los peces, tortugas y caimanes componen la mayor parte de la dieta de los jaguares. Pero mamíferos más grandes también están en el menú. Parecidos a los jabalíes, en comportamiento y en apariencia, los pecaríes nunca se alejan mucho del agua. Aceptan todo lo que se pueda comer y pueden pesar hasta 40 kilos. Y usualmente forman manadas de hasta 100 individuos. Para el jaguar, estos animales medianos son un plato fácil. Especialmente al encontrarse tantos de ellos. Esta hembra divisa su objetivo. Se acerca, desesperada por evitar que la vean. Tan pronto como entra en su línea de ataque, sale de su escondite. ¡Gracias! 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 Solo le lleva una mordida. Las poderosas mandíbulas del jaguar y sus grandes dientes caninos le aseguran que la víctima muera casi al instante. Ningún otro felino utiliza este método de perforación de cráneo para deshacerse de su presa. De regreso en el campamento hay buenas noticias. La tormenta de ayer se despejó. Así que Blanca se dispone a colocar sus trampas para mariposas. Debido a que a las mariposas les gusta lo dulce y les atrae el néctar, utiliza una mezcla de azúcar y de bananas maduras. Después de entrar por los orificios de la base, las mariposas intentan salir volando por la parte superior de la red, pero esta sección está sellada para evitar que escapen. Ahora, solo es cuestión de esperar. El 90% de todas las especies de la tierra son insectos. Sin embargo, mientras que la mayoría como las mariposas tienen un papel clave en la polinización, otros pueden tener un efecto más destructivo. A pesar de su diminuto tamaño, las hormigas guerreras son las responsables por la mayor cantidad de muertes en el Amazonas que ninguna otra criatura. Esta colonia puede contener más de un millón de individuos. Y una nueva generación de larvas de hormiga en lo profundo de esta guarida temporaria se encuentra en la búsqueda de alimento. Las exploradoras son las primeras en abrirse camino a través del suelo de la selva. Expeliendo feromonas para que el resto la sigan. Las hormigas obreras se unen para formar puentes vivientes siempre que haya baches en el camino. Soldados gigantes vigilan la ruta de caza. Estas poderosas pinzas se usan para pelear, no para hurgar. Mientras la colonia se desliza por el suelo de la selva, las bajas comienzan a sucederse. Poderosas picaduras dominan a la presa. Antes de ser desmembrada y llevada a la guarida para alimentar a las más jóvenes. Un solo enjambre puede matar hasta 30.000 víctimas por día. Pero las hormigas guerreras no tienen todo a su favor. Muchos insectos, al tratar de huir del ataque, caen víctimas de otro depredador. Las aves hormigueras pasan sus vidas persiguiendo estas colonias móviles. Al esperar más adelante de la colonia, estos garroneros emplumados atrapan a cualquier criatura que intente escapar y secuestran el botín de la casa. Muchos de los que ya fueron inmovilizados también son raptados por la masa de mandíbulas miniatura. Varias especies de aves hormigueras dependen en gran parte de los enjambres para sobrevivir. Y esta increíble cadena de dependencia no termina aquí. Los científicos documentaron al menos una especie de mariposa que se alimenta de los desechos de las aves hormigueras. Una fuente de alimento predecible a donde quiera que vayan las hormigas guerreras. Por encima del suelo del bosque, una criatura eligió una forma única de evitar a la mayoría de los depredadores terrestres. Las palomillas de los perezosos pasan la mayor parte de su vida alojadas en el pelaje de su huésped arborícola. Puede haber más de 100 refugiándose en un mismo animal. Las algas ricas en nutrientes que crecen sobre la capa exterior del perezoso les provee alimento constante a las polillas. También es una fuente de camuflaje que acaba beneficiando a ambas criaturas. Dado que su fuente principal de comida se encuentra en el follaje de la selva, las palomillas rara vez se aventuran hacia el suelo. Las hojas no son fáciles de digerir, por lo cual las palomillas han desarrollado grandes estómagos de digestión lenta para descomponer su dieta celulosa. Este proceso digestivo puede llevar más de un mes en completarse. Incluso una visita al baño sucede en cámara lenta. Solo una vez a la semana, los perezosos y sus pasajeros garroneros descienden al suelo de la selva. No está del todo claro por qué eligen defecar directamente en el suelo. Algunos científicos creen que se trata de evitar ser detectados por el sonido de las heces cayendo desde las alturas. La tarea comienza y una vez que termina, las palomillas hembras suben a bordo. Por un breve instante dejan a su huésped y depositan sus huevos sobre los desechos frescos. Pronto, las nuevas larvas nacerán y se alimentarán antes de convertirse en crisálidas. Luego volarán hasta el follaje para residir en su propio huésped perezoso. Mientras cae la noche, en la montaña, la misión de Blanca de encontrar nuevas especies continúa. Las palomillas son fototácticas, es decir, que son atraídas por la luz. Colocar el artefacto es algo difícil, así que el resto del equipo la ayuda. Al colocar una bombilla de luz sobre una sábana clara, todos los insectos en un radio de 50 metros deberían ser atraídos hasta aquí. Bien, al menos ese es el plan. De tener éxito, este será el primer estudio sobre las palomillas en la región de Chiribiquete. Pero Blanca está un poco preocupada por las condiciones. Por ahora marcha bien, está algo ventoso y frío. Pero al menos no hay una luna brillante que los distraiga. Al fin, llega su primer visitante. Esa es hermosa. Esa también es muy interesante. Al poco tiempo, ya están inundados. Pero no será fácil identificarlas. No contamos con ningún manual, ninguna guía ilustrada o libros. La gente no sabe mucho de ellas. Muchas de estas especies parecen ser nuevas. Pero Blanca no lo sabrá con certeza hasta que las lleve al laboratorio para estudiarlas. Aunque vive solo por unos pocos días, solo se llevan un ejemplar de cada especie. Mientras que para Blanca ha sido una noche exitosa, Francisco espera que el clima sea favorable para su misión de encontrar las pinturas rupestres mañana por la mañana. Mientras que la neblina de la mañana cubre el follaje del bosque de abajo, en la cima de los tepulles, las condiciones son perfectas para que Blanca revise sus trampas. El guía experto Thomas Doyer está intrigado con lo que pueda hallar Blanca. Está muy soleado, así que están muy activas. junto a algunas moscas y palomillas. Hay una muy linda. Una linda Memphis. es esa que tiene azul. Esa que tiene azul. Esa que tiene azul. Sí, así es. Es muy hermosa. Hay cientos de diferentes especies en Sudamérica, pero muy pocas se han estudiado. Nadie examinó estos géneros. A estas mariposas les atrae el jugo de las frutas. Con las capturas ya realizadas, Thomas decide intentar cazarlas a la manera tradicional. No logré atraparlas. Te lo dije. Esa mariposa que encontramos en la trampa es una voladora muy rápida, así que si no hubiese estado allí hubiera sido muy difícil de atrapar. La tengo. Son mariposas muy fuertes y difíciles de atrapar. Mira, allí hay otra. ¿Atrapaste una? Así es. Es hermosa, ¿no? Se las denomina mariposas pata de cepillo. Tiene unos hermosos ojos verdes. ¿Cuánto tiempo viven normalmente estas mariposas? Normalmente viven un par de semanas, como máximo. ¿Un par de semanas? Sí, como máximo. A pesar de su corta vida, una vez preservadas, estas especies le darán a Blanca datos únicos sobre la región de Chiribiquete por muchos años. Mientras Blanca continúa buscando mariposas, Francisco y Tomás parten en busca de pinturas rupestres antiguas en los tepuyes vecinos. están guiándose por unas observaciones precarias de hace casi 70 años. Según sus mapas, Francisco cree que pueden alcanzar las obras de arte a pie. Sin embargo, Tomás sabe que el terreno del Amazonas puede ser engañoso. y lo que parece ser un viaje de tres horas. Con frecuencia resulta ser una caminata de tres días a través de la jungla infranqueable. A menos de una hora de haber entrado, Tomás tiene malas noticias. ¿Encontraste un camino? Sí, pero todo lleva al mismo cañón. Bien, ¿hasta lejos? Así que cruzar es imposible. Es muy lejos como para llegar allí. Encontrar las pinturas en el poco tiempo que tienen parece improbable. Pero Francisco aún tiene esperanzas. Lo que podemos hacer mañana es subirnos a un helicóptero y dar unas vueltas para ver si podemos ver las pinturas. Sí, las pinturas. A pesar del inconveniente, Tomás cree que deben continuar hasta el límite de los tepuyes donde unas sorprendentes vistas están garantizadas. Este es el tepuye en el que Blanca está trabajando. Así que los jaguares deben estar en el otro. El que está a la derecha. Exacto. Podemos tomar este camino y por allí tenemos una hermosa vista sobre las rocas ahí. Esto es lo más cerca que podemos estar. En este momento creo que sí. Bien, hagámoslo. Sí. Sí, seguro. De las aproximadamente 400 especies de mamíferos que habitan en el Amazonas, alrededor de la mitad se hallan en la selva tropical de Colombia. Aquí la vida avícola es más específica. Se han documentado más de 750 especies dentro de las que hay una que prefiere el baile antes que el canto para elegir su pareja. Esta saltarina cola de alambre ha encontrado una pareja potencial. El imponente plumaje del macho podría ser suficiente para impresionar a otras especies, pero las hembras no son fáciles de conquistar. de pronto llega otro macho y es hora de que comience el show. Los machos trabajan en equipo con frecuencia coordinando sus movimientos para alcanzar un mismo objetivo. El comportamiento cooperativo para atraer pareja sin competencia directa es poco común en el reino animal. Se ha visto hasta 12 machos compartiendo el territorio de baile, también conocido como lec. impresionada, la hembra escoge una pareja. Por lo menos por ahora. Las saltarinas cola de alambre tienen múltiples parejas. Para el baile, el harín que fue rechazado solo es cuestión de tiempo hasta que ella regrese. El Amazonas alberga la cuenca del río más grande de la Tierra. Más de 15.000 afluentes atraviesan esta área excesiva de 7 millones de kilómetros cuadrados. se cree que el chiribiquete contiene la red más compleja de ríos en todo el Amazonas. Y una criatura ha dominado estos caminos de agua desde la era de los dinosaurios. El caimán con gafas le debe su nombre a una protuberancia ósea en forma de gafas entre sus ojos. Pueden llegar a medir hasta 3 metros de largo. y pueden tolerar la sal tanto como el agua dulce. Esta adaptabilidad los ha convertido en los cocodrilos más comunes del planeta. se estima que más de un millón sobreviven la naturaleza y este número sigue creciendo. esta hembra ha estado haciendo vigilancia por 3 meses. Unos chirritos que vienen de las hojas le informan que su espera ha terminado. los nidos de los caimanes pueden contener hasta 40 huevos. el instinto lleva a los recién nacidos a refugiarse en la seguridad del agua. aunque ya pueden casar por sí mismos su madre los protegerá por los siguientes cuatro meses. El pescado constituye la mayor parte de la dieta de los caimanes. Más de 3.000 especies se encuentran en las aguas del Amazonas. También alimentan a una de las criaturas más extrañas y en mayor peligro de extinción del mundo. Los delfines rosados de río son únicos ya que poseen un cuello flexible que les permite girar sus cabezas de lado a lado. Esta adaptación les permite navegar entre las ramas sumergidas de la selva inundada del Chiribiquete que es su lugar de caza favorito. Dado que su visión es muy escasa los delfines poseen un sistema de sonar interno. Esto no solo los ayuda en las maniobras sino que además los ayuda a localizar a las presas rápidas. las tribus antiguas consideraban que el delfín rosado era sagrado y que tenía poderes mágicos. Aún hoy se los adora en muchas regiones. de vuelta sobre el follaje Francisco y Tomás finalmente alcanzan el borde de los tepulles. ¡Guau! Mira esta vista es perfecta sí fotografiémosla. Más de 100 tepulles yacen dispersos sobre la región de Chiribiquete y son la concentración más grande que hay en Colombia. Aunque Francisco ha estudiado la región por muchos años es la primera vez que Tomás se aventura a este paisaje único. Esta es probablemente una de las regiones más vírgenes del planeta. esto es muy interesante geológicamente y también por lo inmaculada que es. Es increíble. Estas rocas tienen probablemente más de 2.000 millones de años de antigüedad. como parte del escudo de Guyana el Chiribiquete una vez estuvo ubicado al fondo del mar poco profundo. Con el paso de millones de años se fueron sumando capas uniformes de cuarzo que con la presión cristalizaron la arena y formaron cuarcita una de las rocas más antiguas y más duras que existen en el planeta. Finalmente la meseta se elevó por sobre el nivel del mar. Ya liberada de varias presiones la masa de roca se expandió causando la formación de rajaduras verticales. La lluvia que drenó de estas fisuras uniformes hizo que se expandieran y bloques de arenisca comenzaron a caer. Los ríos se sumaron a esta erosión grabando grandes cañones y creando numerosas islas o tepulles como se los conoce actualmente. Por miles de años los tepulles de Chiribiquete han sido un lugar sagrado. Los antiguos carijonas peregrinaban hasta estas montañas y es aquí que dejaron su marca. este es el centro de la pintura amazónica y probablemente es el mayor lugar de pinturas del Amazonas. Esta es la capilla Sixtina del Amazonas. pero encontrar la obra de arte es como encontrar una aguja en un pajar. Aunque la misión de Francisco de encontrar las pinturas y fotografiarlas falló aún hay una pequeña chance de divisarlas desde el aire cuando el equipo emprenda el camino de regreso a casa. mañana por la mañana sólo necesitará buen clima, un piloto de helicóptero experimentado y que las coordenadas de su antiguo mapa sean las correctas. Es la última mañana del equipo en los tepulles. Su misión de 48 horas está por terminar, así que Blanca revisa la última de sus trampas. de cantar las mariposas más grandes puede ser engañoso, así que llama al asistente de campo Arturo Vargas para que le ayude, especialmente debido a que Blanca tiene unos cautivos indeseados también. Otros insectos, incluso las abejas, fueron atraídos al señuelo. Lo siento. Eso dolerá mucho. Es el problema con las abejas y las trampas. De vuelta en el campamento, Francisco y Tomás exploran su última oportunidad de encontrar pinturas rupestres antiguas, esta vez desde el aire. Si tomamos el helicóptero y volamos por esta área y vemos si podemos ver las pinturas, localizarlas es una cosa, pero obtener una buena vista para fotografiar es otra. A pesar de la misión algo fallida de Francisco, Blanca no pudo haber tenido más éxito. ¿Cómo te fue? Muy bien. Obtuvimos muchas mariposas. Tenemos una muy interesante. ¿Puedes abrir eso por mí? Es muy interesante. Sí. Esta se llama Delfa. es muy hermosa. Es fantástica. Debe ser una nueva subespecie o algo parecido. No sabía de ninguna de estas capturada en esta área. No recuerdo ningún registro de estas montañas. Así que es un registro nuevo, al menos geográficamente. En tan solo 48 horas, Blanca recolectó y preservó a más de 100 ejemplares. Estas son las palomillas que juntamos ayer. Déjame ver. Wow, es fantástico. Esta debería llamarse la palomilla de amor, ya que tiene corazones en las alas. Sí. ¿Puedes verlo? Son rosados. Sí, es muy lindo. Sí. En un área como esta, en la que nunca se han estudiado las palomillas, calculo que al menos un cuarto de ellas deben ser nuevas para la ciencia. Tenemos una excelente muestra para llevar al laboratorio. A diferencia de las palomillas que deben ser sujetadas para preservar sus alas, las mariposas son conservadas de otro modo. Te mostraré las mariposas, no las pincharé, las colocaré en el laboratorio. Aquí deben estar bien ya que sus extremos superiores están protegidos cuando cierran sus alas. Las palomillas no hacen eso. Tenemos alrededor de 25 especies de mariposas aquí. Esta es solamente una pequeña muestra de lo que podemos encontrar aquí. Es brillante. Tú irás al sobre muy pronto. Blanca cree que al menos un cuarto de las palomillas y al menos una mariposa son nuevas para la ciencia. Si todo esto resulta cierto, una expedición más grande deberá realizarse en el Chiribiquete más adelante. El equipo está a punto de regresar a casa. Pero para Francisco la misión aún no ha terminado. Él está convencido de que las antiguas pinturas rupestres yacen justo al otro lado de los tepulles vecinos. Así que convenció al piloto del helicóptero para que haga una pequeña visita en su viaje de vuelta a la civilización a unos 150 kilómetros de distancia. Con pocas reservas de combustible el piloto no puede desviarse por mucho tiempo. Pero justo cuando hacen su último recorrido por la base del tepulle algo llama la atención de Francisco. Allá abajo. son las pinturas. Finalmente Francisco logró capturar las primeras imágenes de arte tribal vistas por última vez hace más de 70 años. Estas pinturas y dibujos son todo lo que queda de los antiguos pueblos que alguna vez habitaron el Chiripiquete. Para Francisco y su equipo es misión cumplida. ¡Bravo! El Chiripiquete es una de las últimas fronteras naturales. Por miles de años las criaturas dominaron esta inmaculada naturaleza muchas de las cuales recién comienzan a ser descubiertas. Los científicos finalmente obtuvieron permiso para explorar este mundo desconocido. Además de especies nuevas una mirada única sobre la antigüedad también está por ser revelada.